Con la comunicación a la doctora Julieta del Río Venegas, ella es comisionada del Instituto de Transparencia. Doctora, gracias por tu tiempo. Buena tarde. Hola, buenas tardes. No, al contrario, gracias por estos espacios de reflexión y de análisis. Pretende la Cámara de Diputados, luego pasará a la Cámara de Senadores, extinguir los órganos autónomos. Doctora, ¿hay algo que hacer todavía antes de que esto se apruebe? Pues sí, mira, nosotros hemos estado platicando y ahora sí yo lo he dicho. Esto se acaba hasta que se acaba. La verdad, pues vimos que la mayoría calificada no lo ha logrado en el Senado. Ya sé que dicen que quizá tres almas se vendan por ahí, pero bueno, nosotros vamos a apostarle también a organismos internacionales. Ayer el presidente Adrián Alcalá, Blanca Lila, José Cristina y tu servidora, platicábamos al respecto de ya dar vista a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también, bueno, nosotros vamos a seguir tocando la puerta de la presidenta electa de este país porque pues eso que escuchamos de las senadoras de Morena que dicen que existe duplicidad de funciones y es oneroso, yo creo que definitivamente no han leído la ley orgánica, no sé si la conozcan, porque no hay ninguna duplicidad de funciones, no son onerosos, efectivamente no son onerosos. Y bueno, pues vamos a ver si seguimos cabildeando, hablando, pero sobre todo pues acudir a los organismos internacionales. Doctora, cuando hablan de duplicidad de propósitos, de objetivos, etc., etc., se refieren a la Secretaría de la Función Pública, que es el órgano que digamos asumiría las funciones del INAI. Cuando se habla de duplicidad de funciones, ¿con qué órgano se compara para encontrar la magnitud? Porque evidentemente, si se habla de la Secretaría de la Función Pública, pues sí hay un largo trecho. Sí, no, mira, definitivamente, a ver, vamos siendo claros, los recursos, es la mejor medición, los recursos han ido en aumento año con año, eso quiere decir que los indicadores son las negativas de información. Yo te puedo decir que la duplicidad de funciones es falso, totalmente falso, yo fui contralorada general de mi estado, conozco muy bien las atribuciones de la función pública, ellos son el órgano interno de control del órgano federal, ellos tienen atribuciones de establecer políticas anticorrupción, aplicar la ley de responsabilidades, pero jamás de abrir la información y de obligar que se entregue. ¿Qué es lo que preocupa? Dicen, es que el derecho va a pasar a la función pública, pero si los indicadores dijeran, bueno, pues no tienen recursos, pero los recursos han ido en aumento drásticamente por negar información. A ver, del primero de enero al último pleno que tuvimos este miércoles son 14.045 recursos. ¿Qué es esto? Pues denuncias, son 14.045 personas que pusieron una denuncia en el INAI por decirnos, no me quieren entregar la información. Por ahí va la cosa quizás, doctora, es decir, ¿pudieran interpretar ustedes textual o literal que el gobierno quiere poner una línea, una pared entre la entrega de información que tiene que ser pública y las y los ciudadanos? Pues es lo que se percibe, porque de otra manera no se explica, esto de la duplicidad de funciones es falso, no hay tal, eso de ser onerosos, ya lo decía, ahorita escuchaba de una diputada, efectivamente, eso es lo que representa. Nuestro presupuesto son 1.097 millones al año, se puede ir a una simplificación todavía, pero pues ¿cuántas pensiones te alcanzan de esa cantidad? Estoy platicando con... Aparte del IMSS, el IMSS nega mucho la información y ahí es donde están las pensiones y ayuda el INAI. Estoy platicando con la doctora Julieta del Río, comisionada del Instituto de Transparencia. Doctora, siempre en cualquier tema me gusta hacer este ejercicio. La señora que nos está escuchando en casa, el señor que nos va escuchando en el vehículo con su familia, ¿cómo puede afectar a ella y a él que el INAI desaparezca? Un caso, un ejemplo que pudiera ponernos muy sencillo. Sí, claro. ¿Cómo le puede afectar, bueno, si en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Issste, en el sector salud, al momento de ir a solicitar su número de semanas cotizadas o simplemente en la historia laboral y si se lo niegan, que eso pasa recurrentemente, pues no tendrá una instancia donde acudir para que la defiendan de esto. Otro ejemplo sería las mujeres privadas de la libertad están accediendo a sus expedientes gracias a este derecho. El señor que nos va escuchando, pues también tiene derecho a temas de educación de sus hijos, becas, tiene derecho a saber si el agua que se dice que está contaminada, pues qué es lo que está pasando en la alcaldía para saber si consumen o no el agua. O sea, de este tamaño es la utilidad social del INAI. Hay muchísimos casos que llegan los recursos al INAI ante estas negativas y pongo el ejemplo del agua contaminada porque no sabes todas las negativas de información con esa reserva que hicieron y pues imagínate el daño y el peligro en los que están los vecinos de esta alcaldía. Ahora, doctora, nos queda un minutito. Doctora, haciendo la autoreflexión, la autocrítica, ¿hay algo que cambiar al interior del instituto? Sí, definitivamente sí. Hay que adelgazarlo, hay que simplificarlo. Hay áreas que ya agotaron su existencia y pues también la reflexión es la autocrítica. El INAI debe de adelgazar. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Yo misma lo he propuesto desde hace tres años. ¿Adelgazar quizás la cantidad de comisionados pudiera ser? Claro, somos cuatro y estamos sacando el trabajo. Pudiéramos ser cinco comisionados, pero también hay secretarías que se pueden adelgazar porque ya hay funciones que agotaron desde la reforma del 2014. Hay funciones que ya no se requieren. Sí. Doctora, pues muchas gracias por su tiempo, por sus apuntes y platicaremos seguramente más adelante porque este tema va para largo. Gracias. Claro que sí. Gracias a ustedes. Buen sábado. Muchas gracias. Es la doctora Julieta del Río Venegas. Ella es comisionada del Instituto de Transparencia. El INAI, la COFESE, el IFETEL y otros cuatro órganos podrían desaparecer órganos autónomos en el país. Ayer se aprobó en comisiones.